hola que tal bienvenidos una vez más gracias por estar aquí en un nuevo vídeo y por supuesto también gracias por haberme acompañado un año más en este canal feliz año nuevo espero que estén muy preparados para comenzar un año más así como dispuestos a empezar cualquier proyecto cualquier tarea o cualquier propósito que tengan les deseo la mayor de las suertes y espero que tengan éxito en cada uno de sus propósitos yo soy sebastián y en esta ocasión como en cada principio de mes y ahora será para este principio de año voy a platicarles sobre el calendario de cultivo de qué es lo que podemos sembrar en cada uno de los hemisferios y para poder comenzar recuerda que voy a tratar de mencionarles o bueno diferenciarles qué es esto de los hemisferios bueno básicamente el planeta lo podemos dividir por hemisferio norte y hemisferio sur que van a ser los del hemisferio norte de todos los países que se encuentren por encima de la línea del ecuador es una línea imaginaria que usamos para básicamente dividir a el planeta por la mitad y esto es sumamente útil para saber qué es lo que podemos sembrar déjame explicarte si lo has llegado a notar bueno más que nada esto pasa mucho en el sur ya que una de las temporadas más importantes en nosotros los países de habla hispana puede ser la navidad y como notarás en algunos comerciales o más que nada publicidad de eeuu pues muestran que la navidad sucede en el invierno hay nieve y todo esto pero todo lo contrario en el hemisferio sur si te encuentras en alguno de estos países que se encuentren por debajo de la línea del ecuador notarás que durante diciembre para nada estás en invierno más bien te encuentras en pleno final de primavera y esto es un fenómeno que sucede por el movimiento de la tierra pero bueno no nos vamos a entrar por completo en esto lo que nos interesa es que si te encuentras mira primero vas a ver en el mapa que la línea del ecuador literalmente pasa por uno de los países llamado ecuador y atraviesa pues divide tal cual a la mitad al planeta todos los países que se encuentren por encima de esta línea los denominaremos países del hemisferio norte y los que se encuentren por debajo países del hemisferio sur y tal cual ahorita estamos en enero estamos básicamente entrando a el invierno en el hemisferio norte mientras que en el hemisferio sur están entrando ya al verano y esto porque nos importa bueno porque aunque estemos en el mismo mes va a ser muy diferente lo que podemos sembrar tanto por el hemisferio norte como para el hemisferio sur teniendo en cuenta esto solamente te toca revisar en qué parte del planeta te encuentras para saber que podemos sembrar como te decía en el hemisferio norte vamos a comenzar acá entran básicamente todo centroamérica y norteamérica lo que incluye a canadá eeuu méxico guatemala belice el salvador nicaragua panamá costa rica todos estos países que se encuentran aquí encima de la línea del ecuador serán hemisferio norte y estamos entrando ya completamente al invierno esto es importante porque es muy reducido la cantidad de cultivos que podemos sembrar pero como sabrás hay muchos otros que podemos prácticamente sembrarlos durante todo el año pero recuerda que también va a ser muy importante el sitio donde te encuentras yo por ejemplo soy de méxico es un país con climas bastante diversos y pues no va a ser lo mismo lo que podemos sembrar a dos mil metros de altitud que lo que se puede sembrar en la costa por ejemplo a pleno nivel del mar y si esto es un escaloncito más de complicades para saber que podemos sembrar pero bueno vamos a comenzar porque para el hemisferio norte podemos sembrar acelga amaranto apio berro betabel cebolla chícharo cilantro col de bruselas colinao espárrago espinaca haba lechuga papa perejil puerro rábano y zanahoria como te mencionaba muchos de los cultivos son los que podemos sembrar durante todo el año como el caso del rábano la zanahoria el apio la cebolla la lechuga por supuesto pero pues si vamos a tener que estar al pendiente porque muchos de los cultivos que sembramos en otoño todavía no están completamente dispuestos para cortarlos o mejor dicho para cosecharlos así que claramente vamos a tener que estar al pendiente de todos estos cultivos porque durante esta temporada ya dejó de llover tan seguido el sol de mediodía es muy intenso y puede secar muy fácilmente al sustrato y a nuestras plantas es por eso la importancia de los acolchados y claro bajando el sol y llegando la tarde empieza el frío y aquí la importancia de conocer en dónde te encuentras ya que si por ejemplo estás en un lugar donde las heladas son muy comunes durante esta temporada y con helada me refiero a que la temperatura baje por debajo de los 0 grados pues solamente algunas plantas serán las adecuadas para cultivarlas como el caso de la lechuga iceberg y de la mayoría de crucíferas el acolchado como te venía platicando va a ser algo súper necesario y que por supuesto esto es útil durante todo el año durante cualquier temporada porque durante el invierno va a mantener una temperatura más constante en el suelo al igual que ayudará a retener la humedad y disminuir la aparición de plantas competitivas y básicamente en el verano y la primavera es exactamente lo mismo nos va a ayudar a que el suelo se mantenga a una temperatura más homogénea y que no salgan competidoras al igual de que no se desperdicie tanta agua al estar regando porque nos ayuda a mantener un poco más la humedad y la pérdida de agua por evaporación una recomendación muy general es que durante este mes tenemos que estar cuidando de las plagas ya que dependiendo de la zona que te encuentres puede parecer de que no tenemos ningún problema pero por ejemplo los gusanitos las larvas las babosas y en algunos lugares los pulgones puede ser un problema que pareciera que no está ahí pero cuando nos lleguemos a dar cuenta va a ser un problema mucho más grave y mucho más complicado de solucionar así que hay que estar inspeccionando un poco las plantas y para el caso de las larvas los gusanitos y las babosas y los caracoles debemos estar al pendiente preferentemente durante la noche porque es cuando más actividad tienen obviamente esto va a cambiar mucho según en donde te encuentres porque en lugares donde sean un poco más fríos es menos probable que tengas este tipo de problemas con estas plagas pero para lugares donde todavía puedes estar cultivando tu lechuga con tranquilidad pues es más común que se presente el pulgón fuera de eso tampoco habrá tantos problemas con plagas hay a veces un poco más de problemas con enfermedades pero como también disminuye la humanidad si procuras tener buena aireación entre tus plantas porque seguramente como yo tal vez haya sembrado las habas y puedas tener alguna maceta o algún lugar un bastante tupido con estas plantas pues habrá que cuidar que no haya algún problema de ahí con algún hongo ahora bien para comenzar con el caso del hemisferio sur como te decía es básicamente todo lo contrario de lo que pasa en el exterior norte y viceversa y acá se van a encontrar como te decía todos los países que estén debajo de la línea del ecuador lo que involucra a ecuador por supuesto brasil perú chile argentina paraguay bolivia uruguay todos estos países de latinoamérica están ahorita entrando al verano por supuesto básicamente están en plena temporada productiva sin embargo si hay algunas plantas que tal vez no sea la mejor recomendación sembrar las en este momento más que nada si no tienes mucha experiencia si estás empezando apenas ya que puede ser que se alargue un poco el cultivo y que tengas algunos problemas con enfermedades por siembras tardías como puede ser el caso para la gran mayoría de las cucurbitáceas sin embargo si ya la has sembrado sabrás que de estos problemas que llega a pasar con cenicilla con pulgones con los hongos del follaje así que para comenzar para irnos directo con qué es lo que podemos sembrar durante este mes será acelga alcachofa amaranto apio berro betabel calabacita cebolla chile cilantro col de bruselas espinaca jícama jitomate lechuga maíz pepino perejil puerro rábano sandía yuca y zanahoria por supuesto como puedes ver también hay muchos cultivos que son básicamente de todo el año y para acá será lo mismo habrá que tener en cuenta en donde te encuentres porque puede ser que para este verano la temperatura tal vez sea muy abrazadora y algunos de los cultivos se te pueda complicar el desarrollarlos es por eso súper importante que muchos cultivos tenemos la posibilidad de hacer semilleros para tener plantas mucho más fuertes a la hora de la siembra sin embargo también hay que tener en cuenta eso porque te puede ser que también durante este verano no tengas muchas lluvias así que vas a tener que estar cuidando eso por supuesto eso es muy general para cultivos como el jitomate o tomate no sé cómo lo conozcas pero es este esto es esta hortaliza roja que todos los horticultores huerteros agricultores como quieras llamarte pues básicamente cuando inicia la primavera amamos este cultivo porque es súper productivo crece súper lindo y pues son básicamente los que brillan durante esta temporada y durante este mes si bien podemos sembrarlos sin ningún problema porque la temporada puede abarcarnos hasta otoño sin problemas si no hay cambios muy bruscos de temperatura por supuesto que si ya lo sembraste durante la primavera y sembraste variedades de desarrollo indeterminado que significa esto básicamente que siguen creciendo y solamente tenemos que estarlos podando pues habrá que estarlos cuidando con los problemas que pueden llegarse a presentar ya que si no podamos correctamente las hojas podemos llegar a tener algún problema con hongos al igual de estarla revisando periódicamente para que no aparezca alguna plaga que pueda complicar el desarrollo de la planta para el caso de las cucurbitacias que te mencioné como son el pepino y la sandía los puntos importantes a considerar si quieres hacer un semillero o hacer una siembra directa de estas plantas en específico en este mes será cuidar muy bien el espacio a lo que me refiero es que una maceta de 40 o de 50 litros por lo menos por planta y espaciarlas de aproximadamente un metro entre cada planta esto es con el fin de mejorar la aireación porque si las plantas están muy juntas va a haber mucho follaje que vaya a terminar o tapando o encimándose en alguna de las plantas y esto va a provocar que se desarrollen los hongos es a lo que me refería con la siembra tardía algunas cucurbitacias pasa el problema de que al momento de que las vamos a sembrar después de la primavera y claramente dependiendo de el lugar en donde te encuentres son más propensas a desarrollar hongos o incluso a tener problemas con alguna plaga lo que suele ser común el pulgón para la sandía así que como te decía tratar de espaciarlas correctamente y si ya conoces la poda por supuesto podar muy bien las plantas para el caso de la calabacita que por supuesto también es una cucurbitacea si ya la sembraste anteriormente notarás que una planta sumamente fuerte sumamente productiva así que con esta mantener los mismos cuidados y obviamente para todas las plantas tener un poquito de cuidado con los riegos ya que empiezan las lluvias un poquito más intensas y no será necesario el estar regando tan constantemente en el cultivo de hortalizas es indispensable la observación así que debes de tener en cuenta que por muchas de estas variables como puede ser el clima la temperatura donde te encuentres el tipo de maceta o incluso el terreno en donde te encuentres sembrando tus plantas va a variar muchísimo así que se me complica bastante darte un consejo súper específico para el lugar en donde te encuentres así que el mejor que te puedo dar es tratar de observar notar cuál es el problema de tus plantas y ya teniendo en cuenta eso pues podemos empezar a buscar alguna solución no te puedo recomendar que riegue tus plantas dos veces por semana o diario si no sé el tipo de suelo en el que te encuentras o la frecuencia de las lluvias en la temporada específica así que tocará cada quien estar al pendiente de ese tipo de cosas básicamente esto ha sido todo por esta ocasión espero que te haya gustado el vídeo que te haya sido de utilidad recuerda que para la gran mayoría de las hortalizas que te mencioné en el vídeo tenemos tutoriales tanto para su cultivo en maceta como para algunos de estos cultivos hidropónicos así que si quieres conocerlos te recomiendo ir a dar un vistazo links a mis redes sociales al igual que mis productos sobre hidroponia están en la descripción y yo te veré después en un nuevo vídeo hasta luego un saludo ¡Suscríbete al canal!